Y ahora que faltan 15 para las 16, nos metemos en la columna de ambiente de nuestra querida eco-intensa Nati Masei. ¿Cómo estás, Nati? Muy bien, contenta con este nuevo estudio muy moderno. Vos lo estás estrenando, claro. Claro, no había venido todavía. La vez pasada estábamos en el de al lado porque lo estaban armando, así que me encanta. Te dije que estaba bueno. A una influencer, a una nativa digital como vos, le hacía falta algo así. Van a volar los reels ahora con estas imágenes. Hermoso. Bueno, Nati vino a enseñarnos cosas sobre compost. Es una columna que tengo pendiente hace un montón. Siempre terminamos hablando, o no siempre, pero muchas veces terminamos hablando de compost, pero como colateralmente. Yo tengo una compostera que en su momento me regalaron de Lumbricus. La quise reactivar hace poquito, pero no tengo cómo hacerme de las lombrices. Me prometió el amigo que me acercó a aquella compostera y no cumplió. Ah, bueno, acá le pasamos el... Así que, no, está bien. Le tiramos el reclamo. Capaz vos me podés decir dónde conseguir lombrices. Bueno, en realidad, dos cosas. Por un lado, tengo entendido que se pueden conseguir por Mercado Libre, directamente, las podés encontrar ahí. Justo hoy lo están denunciando por Monopolio. Claro, entonces dudé en decirlo, pero si no, hay muchos grupos de Facebook que se generan redes de intercambio de frascos, de lombrices, de nódulos de kéfir. ¿Qué es eso? Mi esposa toma kéfir, sí. Yo tomo. Yo tomo. Yo tomo probióticos. Claro, son como unas gelatinitas naturales. Son bacterias. Es un microorganismo, claro, que se reproducen como si fuera la levadura. Entonces la gente, de repente, empieza a tener exceso de kéfir y empiezan a intercambiarse. Y gracias a eso vos haces tu agua de kéfir. No, prefiero no. Bueno. Son unos microorganismos que vos le das de comer y lo que excretan, azúcar mascavo. Son como unos tamagotchi. Sí, como unos tamagotchi tal cual. Es psicomagia. No, es impresionante. Fúl psicomagia. No, es psicomagia. Es algo que no va conmigo para nada, ¿no? No, claro que no. Ok, bien. No, Berco, eso cualquier médico te puede decir que son probióticos y que te hacen muy bien a tu flora intestinal. Y por lo tanto, te tomas un vasito de kéfir y va bien. Hijo a la microbiota. Sí, 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 pero es cointensa, pero por arriba puede navegar en un montón de ríos. Lo puede llegar a sorprender. Cuando lo pones en el agua, crecen, los vas alimentando y creciendo. Es medio también como un civilization. Sí. Y cuando producen ese pesito, que no es tan feo. No, es rico. Es toda sidra. Sí, le pones unas rojas de limón y... Cuando le está pasando así, mirá, como una birra. Bueno, ok, no me interesa. Es un mundo para meternos. No importa cuestión, que en esos mismos grupos muchas veces intercambian lombrices, porque con las lombrices pasa parecido al kéfir. Se van reproduciendo en la compostera y hay gente que de repente dice, tengo más lombriz que compost. Así que regalo lombrices. Es súper avitaria. Totalmente. Fíjense, porque pueden encontrar de esa manera. De todas formas, hay una pregunta que es súper común en el mundo del compostaje, que es si necesitas sí o sí lombrices. Y sí. No, 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 para nada. En el lumbricompost, sí, porque es compost de lombriz. Pero en realidad, el compost en sí mismo no necesita lombrices. ¿Por qué? Porque hay un montón de microorganismos. Vamos a aclarar una cosa. El compost tiene en sí mismo muchos microorganismos que están comiéndose, vamos a decir, en términos simples, lo que nosotros le ponemos. ¿Qué ponemos en nuestra compostera o en el pozo en el que hagamos compost? Residuos orgánicos. Cáscaras de frutas y verduras, cáscaras de frutos secos, la yerba del mate, hebras de té, cáscaras de huevo. Entonces, todo eso, cuando lo ponemos en la compostera, y ahora les digo también que hay que poner en la compostera para que esto funcione, los microorganismos lo empiezan a descomponer. Nosotros vemos muchas veces las lombrices porque son grandes, pero también hay otras cosas. Hay bichos bolita, hay caracoles que pueden entrar y hacer su trabajo de comer un pedazo de lechuga dentro del compost. No me arruina el compost y el caracol. Ah, yo el bicho bolita, sí, lo dejaba ahí tranquilo, total, medio que convivía, ¿no? Totalmente. Y aparte son simpáticos, como que uno no siente rechazo. Hay otros bichos que tal vez estéticamente nos alejan, como la larva de mosca soldado, que aparecen en diciembre, cuando empieza el calor, y que son un montón, pero no te hacen nada, no son daninas y forman parte de ese proceso de descomponer el compost. Hay mucho miedo al dengue, Nati. ¿Puede llegar a ser un foco de...? La verdad que no, porque el compost no tiene que estar encharcado. O sea, el compost en realidad es muy parecido a la tierra. Claro. Podría llegar a tener un problema si acumulás mucho lixiviado abajo de la compostera. Los lixiviados son los líquidos que se filtran de la compostera porque le pusiste demasiado líquido. Eso es lo que después se usa como fertilizante. Se puede usar como fertilizante cuando lo reducís con un poco de agua porque es muy, muy potente. Si vos colgás con los lixiviados y los dejás ahí abajo, podría ser que se te armen algunas larvas ahí. Pero la verdad es que eso es cuestión de como cualquier cacharro que hay que vaciar en época de dengue por prevención, también vaciar eso. Tengo audios de preguntas sobre compost para Nati Masei, nuestra ecointensa. Dale. Buenas tardes, chicos. Una pregunta para Nati, la ecointensa. Quiero hacer compost para tener para la etapa de las gladiolas guiño-guiño en la terraza que me puede servir. Algo básico, básico, básico. Gracias. Bien. A ver, el compost es básico en sí mismo. En realidad no hay un tipo de compost que te pueda recomendar para ese cultivo porque es ponerse muy específico. Pero básicamente para tener compost tenés que tener residuos orgánicos, o sea, las cosas que vos comes y que te van sobrando, un poco de lechuga, un poco de tomate, cáscaras de zapallo, y lo vas intercalando con orgánicos secos. ¿Qué son los orgánicos secos? Hojas de árboles, por ejemplo. Es ideal salir ahora a recolectar para tener para el verano, pero si no, siempre encontrás hojas. Y vas intercalando más o menos equilibradamente, porque si le pones muchos orgánicos y pocos secos, te va a quedar muy húmedo y vas a tener muchos lixiviados, ahí se te puede llegar a pudrir. Entonces hay que ir intercalando eso para que el compost tenga la consistencia adecuada. Que grande el tipo quería el específico compost para las gladiolas. Qué técnico, ¿no? Humus de lombriz también se compra, amigos. Claro, si necesitas, ¿eh? Sí, es muy claro. Si estás poniendo en riesgo algo muy valioso, hacete un análisis un poco más profundo, porque hay algo que es clave y que muchas veces preguntan, ¿qué puedo poner y qué no puedo poner? Y depende para qué vayas a usar el compost. Si vos lo vas a usar para la huerta o para un cultivo muy específico, y probablemente tengas que medir el pH, porque si le pones algo muy ácido, te puede arruinar el cultivo. Cebolla. Cebolla o cítrico. O cítricos. Puede ser que te lo arruinen ahora. Yo tenía entendido que cítricos y cebolla no se ponen nunca en el compost. Sí, sí, se pueden poner, se pueden poner. Ahora podemos profundizar en eso, pero fíjense que sí, una cosa es que vos quieras armar un cultivo de algo en particular y necesitas un pH determinado. Ahora, si vos lo que querés es disponer responsablemente de tus residuos orgánicos, teniendo en cuenta que el 50% de la basura que producimos son residuos orgánicos, o sea, cada argentino más o menos genera 750 gramos de orgánicos por día, que multiplicado por la cantidad que somos, son 36.000 toneladas, si no me equivoco, en todo el país. Entonces, si cada quien dispusiera responsablemente de esos residuos, serían muchos menos orgánicos que estamos tirando a la basura. Obviamente sería mejor que hubiera un incentivo financiero, ¿no? Un incentivo en términos de impuestos que nos reduzcan impuestos para no tener que estar pagando un extra por disponer de nuestros residuos orgánicos, como se debe, en Argentina no hay, pero hay muchos países en los que sí. En general es una normativa que es local, de los municipios o de alguna ciudad en particular. En Argentina no lo tenemos, pero hay algunos casos en Estados Unidos, Canadá y Francia, que sí, que te premian bajándote los impuestos porque hay basura que no se están llevando, básicamente. Algo que hace todo el sentido, porque además esa recolección cuesta dinero, le cuesta dinero al fisco y contamina el planeta. Más consultas para Nati Masey sobre compost, hoy en la columna ambiental. Hola, esta pregunta es para Nati, La Eco Intensa. Quería saber si es posible hacer compost en un departamento sin balcón. Buena pregunta. Buena pregunta. Pregunta mucho esto, ¿por qué? Porque en general hay miedo al olor. Sí. Miedo a que tenga mucho olor. Si uno hace bien el compost, no debería generar ningún olor molesto. ¿En la cocina o en el lavadero? En la cocina, en el lavadero. Lo ideal en esos casos es tener una compostera que esté bien cerrada. A ver, yo hago compost en dos tachos de pintura con unos agujeros. Claro. Tal vez tengas que hacer una inversión un poquito mayor para tener una compostera más hermética o que tenga un sistema que te permita tenerlo en un lugar que te quede a la vista y que no te arruine un poco el paisaje. Para eso, si quieren, escríbanme. Les puedo pasar algunas marcas que no las tengo acá porque son un montón de emprendimientos. Pero si no, ponen composteras y van a ver, incluso pueden poner compostera para departamento y les aparece. Lo importante es que sepan que se puede hacer compost en un espacio cerrado. Así que esa ya no es excusa. Bien, una consulta más para Nati. Dale. Hola, soy Juan Pablo de Lanús. Mensaje para la ecointensa. ¿Cómo compostar las heces de las mascotas? Saludos. Bien, buenísima pregunta. ¿Por qué es un problema? Porque las heces de las mascotas pueden tener bacterias patógenas, o sea, que nos generen enfermedades. Si nosotros vamos a usar el compost después para tirar a la huerta y pusimos caca de gato o perro, ahí podemos llegar a agarrarnos algo que no estaría bueno. Dos formas de compostar la caca de gatos y perros. Una es, si no vas a usar esa tierra para consumir, hacete un pozo en un lugar que se especifica para eso y vas haciendo un compost solamente de la caca de perros y gatos. ¿Cuál es el problema de esto? Seguís teniendo ahí un foco que puede ser un poco peligroso. Entonces, si vos vivís en un jardín muy chiquito, tenés hijos pequeños que van a estar metiendo la mano por ahí y no sería lo más seguro. Ahora, si tenés 10 metros de, no sé, 10 hectáreas de campo, elegí un lugarcito y podés disponer de esa manera. Hay una técnica que es mucho más segura, que es utilizando microorganismos específicos como mucho más poderosos que pueden procesar la caca de perros y gatos y además las bacterias patógenas que pueden tener. Y hay un proyecto que se llama Carbono-Oc, que lo que hacen es justamente eso, aplicar la biotecnología para poder disponer de esos residuos orgánicos y que no generen ningún tipo de daño o riesgo para la salud. Claro, porque debe ser una cantidad, un volumen importante también, ¿no? No tenemos números, pero sí, aparte cada vez hay más y justo pensemos que tal vez en zonas como más de naturaleza no es un problema, pero en la ciudad que todo el mundo está yendo con la bolsita de plástico para agarrar la caca de perros y gatos, suma, suma bastante. Es Nati Masei, nuestra eco intensa, quien pueden encontrar bajo ese nombre en las redes con su columna ambiental, hoy sobre compost. Acá me pasaron cosas, gracias Nati.